¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Papá! ¡Oh! 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 Si el hermano no está ahí para agarrarte, ¿cómo tú lo harías? Yo lo he hecho solo. Lo que pasa es que mi esposo es de ñoña. Sí, no sé qué. Aquí, préstame, la cosa es del enemigo. Donde estaban los satanistas. ¡Los satanistas! ¡Miren las tetas de mí! Señores, miren ahí para que podáis ver. Todo el mundo dice que quiere conocer, quiere ver. Usted estaba ahí también. ¡Oh! El fue, el fue. ¡Pasar la foto! ¡Pasar la foto! ¡Pasar la foto! No, 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 espérate señores, denme un segundo La bendiciones a todos mis gentorianos del mundo Señores, como siempre dándole gracias a Dios Al universo por un día más Ustedes saben que Aún un día atrás Caro Gunguna Se hizo viral Porque tuvo un enfrentamiento espiritual Fue un enfrentamiento verbal Ella y unos rabacucos a través de Un predicador que se desapareció Por aquí por las Américas Y nosotros, como siempre, buscando la verdad En el lugar de los hechos Nosotros nos trasladamos de la romana Aquí a las Américas, Santo Domingo Camino Santo Domingo Para nosotros echar un balé Con Caro Lagunguna Para nosotros saber realmente Que fue lo que sucedió Allá vemos el vehículo de Caro Lagunguna Ya esperándonos Y nada señores En breve momento Le traemos este desenlace Porque todavía no se sabe En realidad que sucedió Y ella nos lo va a contar Ya ustedes saben Gracias a cada uno de los vegetarianos Y vamos allá Miren aquí señores Estamos en las Américas Tierra de Dios Señores, miren que hermoso Nuestra República Americana Ya ustedes saben La batalla Yaldikyu Cuando se lesague A continuación A continuación A continuación De justways ¡Vamos a todos los historiadores del mundo! No señores, estamos aquí ya en el lugar de los hechos donde a raíz de un video de las redes sociales, Karol Gunguna se fue viral con unos rabacucos. Pero antes de nosotros hacer la introducción real, lo que les quiero mostrar a ustedes es que aquí vienen muchas personas y se bañan normal. Bro, ¿cómo se llama ese hoyo? ¿Ese hoyo? La cueva. La cueva, le dicen, ya ustedes saben. ¿Qué es lo que? ¿Todo frío? ¿Qué es lo que, mamita? Tranquilo. ¿Ustedes, quieres salir? ¿Qué es lo que tú estás haciendo ahí? Es que aquí las personas frecuentan normalmente. Eh, bro, preséntate, ¿cómo es tu nombre? Oh, mi nombre es Julio César. Julio César, ¿de dónde tú vienes? De Valiente. ¿Valiente? ¿Dónde queda eso, bro? Eso queda... Allá arriba. Allá arriba. Ok. Sí. De aquí vienen muchas personas a bañarse y frecuentan normal. ¿Es muy profundo eso hoy? Sí, sí. ¿Cállate la pita? Sí. ¿Mata la pita? Es hondo, sí. Ok, o sea que puede haber probabilidad si una persona no sabe nadar, que se quede ahí. No sale. No sale. Pero, yo supongo que en algún momento tiene que flotar. Obligado. Claro. Sabes que a veces dicen que debe flotar a hielo, ay, no, tiene que salir, pero, yo me imagino porque hay piedras, hay piedras que hay, manito, tú sabes que puede quedar atacado, hay las piedras, ¿verdad? Ajá. ¿Cómo? Acabas las piedras, tú sabes que hay piedras que para que se metan, no puedan salir, ¿no? ¿Me entiendes? Ok, pero no hay una manera de que ustedes, 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 ustedes se metan, de que ustedes se metan en un chequeño, ¿no? Háganme ustedes, que la mayoría de gente que se meten ahí es por abajo del agua y es porque conocen ese terreno ahí, en verdad, y a veces se meten hasta agarrados, agarrándose de la piedra con una vena flotando. Ok, señores, el muchacho no le vamos a mostrar la cara porque él no quiere aparecer en cámara, simplemente lo quiere. Ok, manito, entonces, ¿tú crees que puede haber posibilidad de que esa persona se encuentre por ahí? No hay posibilidades, si de esta altura de juego que hay, hay gente que se han venido bañando ahí, no le ha cedido, ni nada más. Eso le iba a decir a ustedes, ¿ustedes sienten algún mal olor? No, porque ahora mismo venimos de la playita y en la playita hay una cueva, así, y hay una gente que metiese abajo de una piedra, así, que se meten ahí a ese cobro, ¿tú me entiendes? Entonces, nadie sabe si él quería averiguar cómo es eso por ahí abajo, ¿me entiendes? Y el de ti no, dime tú, una piedra le cayó, algo así, se quedó ahí. Pero el evangélico, ese muchacho, el evangélico. Sí, yo sé, porque yo he visto muchos testimonios de él. Ok, entonces, ¿qué ustedes creen que ha pasado ahí? ¿Tú ustedes creen que pasó ahí? Ahí, dime tú, manito. Lo que hay que así mismo investigar, ¿eh? Porque es que te puedo decir. Y las autoridades, defensa civil, ¿sabes? Esa gente frenando por ahí sí los buscan, en verdad. Ninguno han venido por aquí. Si no los buscan, no van a frenar por aquí. Bueno, ya ustedes saben, señora, acabamos de hablar con Miguel. Gracias, manito. Con Dios. Acabamos de hablar con Miguel. Acá la verdad no se puede estar haciendo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 tranquilo, tranquilo, tranquilo. No, 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 tranquilo, tranquilo. Pero él, no, 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 no. Nosotros que somos de, este modelo y él, te pongo, y yo, hombre, le pide, metíte, porque yo estoy de aquí. Solo yo, que vengo del por ahí. ¿Tú me entiendes? Ah, está marquiendo el por ahí. ¿Me entiendes, hermanito? A esperar que llame, ¿me entiendes? Uno, conseguir para el efecto. Uno, está quieto, hombre, en verdad, porque uno viene con un sitio caliente, lo probable. Yo soy de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí. Yo tenía ese pájaro. Que no me venía a bañar aquí. Tienes que tener cuidado con ese pájaro. Como tres años, hermanito, que no me lo dejan. Y yo soy de ahí, de atrás. Tengo como tres años, tú sabes. Porque estaba metido por todo. Pues estoy allí clavado, porque yo sé. ¿Tú sabes qué? ¿Qué le pasó a ese? ¿Qué le pasó a ese? ¿Tú sabes que es una gente que... No, es una gente que... Es una gente que dice una gente que viene. Eh, Jason. El chamaquito, el vino, cruzado a grabar. ¿Tú sabes que es una gente que viene, se ponen a grabar y de todo ahí? Ah, pues fue ahí, ¿quién lo mataron? Fue por aquí, no fue que lo mataron, fue por aquí, manito. ¿Usted desapareció? Ajá, el Freddy no aparece más, ni nada, ni nada. ¿Verdad? Porque hay para de cristiano, que son amigos, incluso como este muchacho, que yo tenía un hermano mío, corría con él cuando estaba en la calle, un tal, Galileo. ¿No entiendes? Él estaba aquí, de todo. Estaban a través de eso, apoyándose. Pero esa cueva, sí, sí, no sé de qué, esa cueva llega allá, manito, la calle. Ay, esa cueva tiene... ¿Usted no nos metemos ahí? Ahí se metemos ahí, no me metemos, pero ahí se ve bajito. Nosotros nos vamos para allá. Ahí se ve bajito. Cuando tú entramos para allá, te como a ti, te como enterito. Claro que te como enterito para un lado. Pero vaya atrás. Tú te ves subiendo. Señores, venían aquí, para que ustedes vean el sacrificio de los honganes, cómo bajan a la cueva, cuando van a hacer sus despojos, sus baños y todo lo que tenga a ver con lo espiritual. Ahora viene, señores, la mambosa. Señores, para que ustedes vean que no es fácil, para que ustedes vean que no es sencillo, como ustedes creen. Ustedes nada más ven los resultados, pero no ven el proceso. Miren ahí, para que ustedes vean, señores. Pero tú puedes hablar, Carlos. La satanita aquí, directamente. Una pregunta. Sí, sí. Del hoyo del diablo de las Américas. Si el hermano no está ahí para agarrarte, ¿cómo tú lo harías? No, ya lo ha hecho sola. Yo lo he hecho sola. Lo que pasa es que mi espaldón, mi añoña, me excusa. Hay que cuidarla. Aquí, directamente, de la sucursal del enemigo, donde estaban los satanistas. Miren la satanista, señores. Señores, miren ahí, para que ustedes vean. Todo el mundo dice que quiere conocer, que quiere ver. Usted estaba ahí también. Él fue el que más salió. A mí me pasaron la foto para hacer la pregunta si lo conocíamos. Y nosotros dijimos que no, que no conocemos a esa persona. Ni de aquí somos. Ese hombre está casi botado. No, no, no. Espérate, señores. Deme un segundo. Voy para abajo. Ajá. Yo, ustedes saben que yo no soy experto. Si me caí... No, cómo, cómo. Si yo me caigo, no se burlen. Como yo lo hice. ¿Cómo es la vaina? ¿Cómo es la vaina? Ponte así de espalda. Señores, vayas aquí. Yo me encuentro que de frente hay más posibilidades de caer. Señores, miren aquí. Eso, he buscando las informaciones para llevárselas verás y cómo sucedió. Señores, mirenlo aquí. Vamos aquí. El gobierno dominicano debería poner uno de calones y implementar mejor seguridad, señores, aquí. Miren aquí otro hongán. Están bajando, señores. Para que ustedes vean, más luego le estaremos mostrando dónde fue que Karol Gunguna realmente hizo... Nosotros estábamos aquí sentados. Ok. De hecho, mira la piedra que la voltearon. Mira la cuba. Donde tiene todavía cosa de vela. Saludos. Mira. Ok. Ahí que yo me siento y organizo los baños. Yo tengo viniendo aquí más de cinco años. Sí. Tú sabes que está... Ah. Estamos en vivo. Señores, miren aquí. Miren aquí, para que ustedes tengan una idea de qué se trata. Las personas vienen aquí a la cueva. Miren aquí, este es el escalera. Este es el escalera. Supongo que fueron los muchachos que se inventaron ese escalera de la cueva para poder bajar aquí. Miren aquí, señores. Miren aquí, Maluo Caro, con más detalle. Y los honganes que estaban ahí nos van a estar explicando realmente cómo sucedió todo. Miren aquí. algo que ustedes deben tomar en cuenta, señores, que es un balneario normal. Miren los muchachos. Saludos. Miren ahí los muchachos, la gente de por aquí, que esto es algo común y corriente para ellos, que no es algo tan secreto como yo tenía en mi mente y cómo lo pusieron los cristianos, señores. Miren aquí, aquí vienen todas las familias de bañarse que más luego no vamos a llevarlo a ellos allá para que ustedes no lo vean. Miren aquí. Aquí en este lugar precisamente es que Carol tenía sus velas y sus cosas que más luego con más detalle ella no está replicando. Señores, miren aquí para que ustedes tengan una idea. Bueno, oficialmente esto comienza. Manita, dime cómo te sientes. Excelente. Tú viste los cabitos de velas. Nosotros ponemos velas. Ustedes ponen los cabitos de velas. Con cuidado. Miren aquí, señora. Mira, no sé si tú puedes enfocar. Sí, claro, mírenlo ahí. Mira ahí, será de vela roja, será de vela azul. Sí, azule. O sea que aparte de ti viene más hermano espiritual. No, o sea, realmente yo he sido la única bruja que me he encontrado aquí. Ajá. Han venido otros brujos pero porque yo lo he traído. Por ejemplo, ellos, que te los voy a presentar ahora en un momento. Ok. Son mi escuadrón. ¿Qué tiempo tú tienes viniendo aquí a la cueva? ¿Cuántos años? Seis años. Y nunca había tenido ningún tipo de problema. ¿Y a qué tú entiendes que viene eso? ¿Tú entiendes que fue algo que pasó malo, el mes de San Miguel? ¿Qué tú puedes decir? Yo creo que fue circunstancia. Porque ellos andan en el área por la pérdida de su, digamos, de su persona. Ok, pero antes de nosotros llegar aquí, me gustaría que tú con un poquito más de paciencia nos cuentes cuáles son los tipos de trabajo que tú haces aquí, por qué tú vienes a este lugar específico, para que nosotros, que estamos en las redes sociales, que no sabemos lo que sucedió, nos nutramos. Ok. Aquí yo trabajo de suerte, apertura de camino, gente que está de viaje, gente que va a viajar. Aquí yo le doy servicio a lo que son los cimbiles, puesto servicio también a Yemayá. De hecho, yo llegué aquí por un sueño que ellos me dicen con la diosa del mar. Los muchachos te pueden contar, normalmente cuando yo vengo aquí, yo salgo de mi casa a seis de la mañana, porque a las siete de la mañana, siete, seis y media, hay un rayito de sol que entra por ahí y ahí es increíble, algo sumamente espiritual que se puede ver, con una vibra y así mismito se llena esa parte de peces y hacen como un remolino. Todos ellos lo vieron, o sea, no es que yo lo di, es que lo vieron. O sea, ¿ustedes llegaron a qué hora aquí ese día? Como a las seis de la mañana. A las seis de la mañana y tú acostumbras a venir? Más o menos a esa hora porque ya yo sé, de hecho, nosotros habíamos planeado venir quince días antes y nosotros tenemos un grupito que se llamaba el grupo de la bruja, ahora se llama el cuadrón satánico, señores, miren el cuadrón, los satanistas. Yo le cambié el nombre, Luis. Todos ellos estaban aquí ese día. Falta uno que ya viene de camino. Wow. Ok, seguimos. Entonces, esos son más, esa agua es una agua, digamos, misteriosa. ¿Por qué? Porque está frente al mar. Por debajo, ella llega al mar, pero sin embargo, el agua es dulce. ¿Esa agua es dulce? Sí. Pero, tú puedes entrar como tú quieras y de ahí tú sales descargado. Pero una pregunta, ¿por qué si aquí vienen las familias, se bañan, hacen un sinnúmero de cosas, ¿por qué el gobierno no le pone como más, un poquito más de atención a esto, señores? Miren aquí, para que ustedes vean de qué yo le hablo a ustedes. Esas cosas que parecen hielo seco, que se ven como si fuera esponja. Sí. Eso entra por el mar. Miren aquí, señores. Por ejemplo, cuando llueve mucho, la cueva sube. Ajá. La cueva ha subido, mira como, por ejemplo, la marca de la humedad. Sí, sí, realmente. Y cuando sube así, que llega el agua del mar, entonces se llena de eso. Nosotros hemos venido a limpiarla. Guau, sí. Que por eso hay, digamos, menos plato, menos vaso. De hecho, nosotros hicimos el servicio. Ajá. Si se fijan de la fecha, el 18, no dejo de salir. Sí. Ayer me tiraron mi fecha 26 en Leisa. O sea, las cosas que yo vine a buscar con este baño, yo las he conseguido. ¿Las conseguiste? Sí, marido no, pero... Ah, viniste a un comario también. ¡Oh! ¿Diciembre viene ahí? Ven acá. Y específicamente, ¿en qué lugar tú estabas haciendo el baño cuando llegan los rabacuques? Aquí. ¿A dónde era? Como hay niños, nada más no era como donde está la chancleta. Ok, señores, miren aquí, era aquí, en este lugar. Miren aquí, si ustedes ven, si ustedes pueden ver, miren la vela aquí. Y este lugar específico es que ella coge siempre para hacer sus rituales. Entonces, nosotros nos bañamos de este lado, que es donde el agua se ve. Más limpia. Sí, miren aquí, señores. Y así. Entonces, luego, hay otro video que allí estaba haciendo la cosa. Y de hecho, si ellos no tuvieran ahí, yo te enseñara que ya todavía están las frutas. Exactamente. Señores, miren aquí, no voy a grabarlo a ellos porque ellos no nos dieron el permiso. Miren aquí, para que ustedes vean. Miren la fruta allí, donde ustedes, mírenlo ahí. y aquí vienen todas las familias. ¿Por qué yo le hago énfasis? ¿Por qué le hago énfasis sobre eso de la familia? Porque se dice que el evangelista desapareció aquí, fue, ¿verdad? No fue aquí. No fue aquí. Fue para allá. Pero, ¿por qué ellos ahora se inventan que fue aquí? Porque aquí fue que vieron los supuestos satanistas. estábamos aquí compartiendo. Ajá. ¿Nos vieron? Sí. Yo estaba haciendo la foto. Estábamos haciendo la foto. Sí. Mientras estábamos haciendo la foto, compartiendo todo, baja uno de ellos, nos enfoca, mientras me ve que estoy tomando la foto, y ve una vela prendida, y ve una campana que está ahí, automáticamente ya de ahí se agarra y dice ¿Qué fue aquí? ¿Qué fue aquí? Y me llama, me dice, pásame, nosotros somos de Dios y nosotros hicimos amén. Incluso yo hasta le dije amén. Yo hasta le dije amén. Y luego de ahí procede de que él viene con dos o tres más y me muestra una foto. Ustedes lo conocen y nosotros hicimos no, no sabemos ni quién es, ni somos ni siquiera de por aquí. Ese muchacho que viene también está ahí. él estaba ahí. Él estaba ahí. Estábamos llegando el último que faltaba de la historia que está encontrando aquí. Estaba para arriba. Sobre lo que sucedió exactamente. Sobre lo que sucedió con los hermanos espirituales y los cristianos. Señores. Que no se caiga. No, 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 no se va a caer, no se va a caer. Ven aquí. Bueno, señores, vamos, ven aquí. Carol. Pero, ay Dios mío, es un arsenal de un gane que había aquí. 7, 7, 7, 7. No, amigo que me mata. ¿Él también estaba? Sí, era mi ahijado. La cabeza. Tú, ¡Ah, ok! Mira, el día estaba preciosísimo. Vinimos a hacer algo para preparación mía también, que la agradezco a mi bella y hermosa madrina y a mi patrino también. ¿Qué sucede? Que las cosas se salieron del control. ¿Por qué? Porque estábamos trabajando con cosas buenas, abriendo puntos dulces, abriendo muchas cosas chulas. Y tú sabes que ahí no se usa nada de matadera ni de sacrificio ni nada de eso. Entonces, se rellenó de rabacucu, por no decir pentecostés. Entonces, yo digo, ¿cuál era el deber de ellos? Orar y decir, Dios le bendiga. Pero no utilizaron esa mascarada para hacernos un video escondido. O sea, que fue que grabaron también hasta la oiga. Mientras el siervo hacía, mientras el siervo, el siervo, mientras el siervo le llamaron. Sí, el siervo tenía la hoja, el otro estaba grabando detrás y decía, el video se ve. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Él subió porque él dice, tú estás invadiendo mi espacio. Sí. Y él subió y tú no puedes grabarme. Yo le estoy reclamando porque luego que pasa el proceso, luego que pasa ese proceso, que le decimos, ok, no lo conocemos todo por el estilo, luego de ahí procede de que vienen tres y se queda uno ahí a grabarlo. Y yo le digo, pero escúchame, yo estoy haciendo fotos porque tú me grabas. Sin faltarle referir yo. Sin faltar, porque tú me grabas. Y continúo y continúo hasta que yo traté de subir, en lo que subo, había un niño aquí presente. yo voy a hacer esa historia, vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Yo me quiero sentar, yo soy la mujer de edad ya. Vamos a subir, exacto. Pero no subo la mamboza. Eso gana, están poderosos. Vamos allá, suban, suban. Señores, suban. Él lo representa. Vamos para allá. Señores, la luchita que es, la brujera es muy bonita. Ahí va la mamboza, vuelvo y le repito, ustedes ven el éxito, pero no ven los sacrificios. Mírenlo ahí. Estamos directamente aquí de la cueva, de donde sucedió el hecho de los hermanos espirituales con los evangélicos. Miren aquí, señores. Sube, bro, sube. Señores, miren aquí, para que ustedes vean cómo es el proceso de los hermanos espirituales para bajar aquí a la cueva. y nosotros estamos directamente desde la cueva grabando lo hecho, cómo sucedieron. Miren aquí, señores. Miren aquí. Ya ustedes saben, esperemos que el gobierno en un momento, la gente se despide para que ustedes vean la familia que hay aquí, que no es como dicen, que ya ustedes saben, señores, que no es como dicen los rabacucos, que aquí no había nadie. No creo que, si este muchacho se desapareció aquí, una de esas familias, que ya ustedes escucharon anteriormente, ellos dan fe de que ellos vienen siempre aquí. Vamos allá, esto es esto, gaga. Ustedes salen de aquí, ¿verdad? Los siervos espirituales estaban aquí. Sí. Grabándolo a ustedes. Nosotros estábamos adentro. Ajá. Entonces, mira, nosotros adentro, invocando, y ellos arriba estando irrependiendo y llamando a la policía. ¿Y ustedes siguieron normal? Mira, nosotros llegamos aquí como a las seis. Eso pasó ya como a eso de la once. O sea, ya nosotros habíamos hecho todo lo que íbamos a hacer. O sea, espérate, espérate, cuando llegan los rabacucos, ya nosotros habíamos terminado ¿Qué hora era cuando ellos llegaron? Once y pico. De la mañana. ¿Y la autoridad llegaron a qué hora? Como a las doce. Del mediodía, o sea, que ya ustedes habían culminado. Y ellos sentaron para allá, para donde están los vehículos, que hoy sí, ¿verdad? Porque el otro día no andábamos en todos los vehículos. Ok. El otro día ellos dejaron los vehículos en mi casa de aquí en Almas Rosas y solamente salimos en dos jeepetas que fueron las dos runes que grabaron. Entiendo. Entonces, luego ellos se pusieron para allá, pero un escuadrón fue como la iglesia completa. Ahí arriba habían dos camionetas de policía así y como seis motores de a dos, ¿sabes que viene el de adelante y el componente? ¿Por qué? Están haciendo un rito satánico. Hay una cueva, la cueva está llena de satanistas, demasiado satanistas, siete gente. Siete gente. Si a ti te dicen que hay un espacio lleno, un local comercial, lo que sea que tú te imaginas. No, que... Que hay una cantidad inmensa de gente y que no hay ni siquiera espacio. Ok, vamos más luego a dar esas explicaciones más tranquilas, pero yo quiero que tú nos lleves a nosotros del lugar donde realmente el muchacho, el evangelista, se desaparece. Y por qué ellos también prefirieron decir, porque yo después yo vi unos videos donde ellos afirman que no fue allí sino aquí. Pero es que hay un detalle. Independientemente de lo que yo pueda decir, que yo pueda engañar a cualquiera, menos a Dios y a los seres, ellos, el muchacho mismo hizo un video. Y fue allí. Y fue allí. Y luego ellos, antes, mucho antes de nosotros o cualquier cosa. Ellos también hicieron el video donde apareció la supuesta ropa. ¿Dónde apareció la supuesta ropa? Vamos para allá. Mira qué distancia. Señores, miren aquí. ¿De dónde nosotros? Miren aquí. Vuelvo y les repito, porque yo les repito mucho. Esto es un lugar donde vienen las familias y esos eran los zunganes que andaba la mambosa, caro, la gunguna. Que ya ahí, ahí sale un prillé. Ahí sale un prillé buenísimo. Ahí. Aquí ustedes. Claro. Señores, y para que ustedes sepan, caro, la gunguna es que domina la tropa, pero esos son un gane respetable aquí de Santo Domingo Este y Santo Domingo Completo. ¿O me equivoco? No. Ya. Señores, mírenlo aquí. Carol, entonces ellos andaron todo este trayecto. Sí. Mi hermano, discúlpame que no me... Bendiciones. Gracias suyo. Muchas gracias, brother. Señores, miren aquí. Esto nada más lo hace caro. Ah, no, no, no. No puedo decir eso, porque el escuadrón completo, señores, mírenlo aquí. Ay, mi madre, cuántos vehículos. Eso me llena de mucha satisfacción ver que los hermanos espirituales no es como dicen. El que me conoce sabe que el que se pega de mi progreso. Ay, coño. Ay, mamá. Señores, miren aquí. Nosotros estamos grabando todo el mundo porque eran las personas que andaban con Carol la gunguna. Miren aquí. Este cuadrón completico. Estamos haciendo este trayecto para que ustedes entiendan dónde realmente el evangelista que supuestamente se desapareció, decimos supuestamente, porque hasta que no hay un cuerpo, uno no puede dar un veredito final. Pero dicen que fue aquí, señores. Ustedes saben que hay un video que se hizo muy viral en las redes sociales donde él lo hace aquí. y Carol, ¿verdad, Carol? Vamos a estar explicando. Aquí recordándole a ustedes, señores, que estamos a unos cinco minutos del aeropuerto de Las Américas. Cuidado ahí. ¿Esa? Sí. Cuando lo está casi haciendo, el agua sube a presión. El chico estaba aquí, hizo, grabó ahí y dijo, wow, qué profundo. Entonces, luego viene a esta. Vamos a mostrarlo un poquito más cerca, ¿se puede? Claro. Señores, ustedes también, mírenlo ahí. Mírenlo ahí. Aquí fue que el muchacho hizo el video. Ahí, mírenlo ahí. Él hizo el video de aquí y luego se empantó para acá. Entonces, aquí, él dice, wow, qué profundo. Las cosas de Dios, algo así. Yo hasta me voy a meter. Entonces, el Jason se mete aquí, entonces. Jefferson, sí. Jefferson. Jefferson Peña. Miren aquí, señores. Él hizo como que se iba a meter, pero realmente, yo no había olvidado completo. No sé si se llegó a meter o que el punto es que el chico no aparece, Manu. No apareció. Entonces, luego la ropa de la chaqueta que él tenía, aparece por aquí con una mano larga y la otra corta. Déjame ponerme a este lado que no sé si el sol me está viendo. Tú estás perfecta. Ah, San Nicolás, no te debo. Entonces, ya como apareció con una mano larga y la otra corta, ya esos fueron los satanistas, ya. Esos fueron los satanistas. Pero, mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué, si el hecho sucedió aquí, ¿por qué ellos inventaron que era allí? Porque son bucacámara, como mismo dijeron que estábamos haciendo sacrificio, nosotros sí, de verdad, estábamos haciendo sacrificio. Hicimos sacrificio de que Michelle y Elías se levantaron a las 4 de la mañana para salir de su casa y se perdieron. Hicimos sacrificio de que en ese preparativo se fue alguno, mira, nosotros gastamos en eso casi 50 mil pesos. En eso, pero que quede claro, señores, que en ese momento no se hizo sacrificio de animales. No. No se hizo sacrificio de animales. Es que lo que estábamos buscando era... Nosotros para bajar ahí, es tan tarde, nos llamaron la policía. Yo voy a decir todo ahora, se fueron como 50 mil pesos. Ese fue el sacrificio que hicimos, porque por las existencias que usamos, las colonias, las frutas, sí, la mala noche, las bebidas, porque eso tenía siete clases de bebidas diferentes. Entonces, yo soy de la que piensa que si tú estás buscando abundancia, tú tienes que hacer la cosa en grande. Correcto. En vez de usar romito malo, pon un gol para que la cosa llegue así. Exacto. ¿Entiendes? Una moed. De hecho, uno de los videos todavía está en la ciudad en funda, que no se ve todo. Y hay un video que yo lo hice donde yo estoy guayando las frutas en una piedra. Y así. Pero déjame sentarme ahora. Señores, nos vamos a sentar ahora para la sombrita. Para hacerte la historia completa, porque ahí hubo robo. Mira, esto fue una película de nefes. Vamos allá, señores, ya ustedes saben. Miren aquí, para que ustedes vean el clima y lo hermoso que es nuestra República Dominicana. Recordándoles a ustedes que estamos aquí a cinco minutos del aeropuerto Las Américas, Santo Domingo Este, señores. Estos son los honganes que andaban el día, que los rabacucos inventaron, que ellos estaban en problemas, señores. Mírenlo aquí, esa gente están relatando las cosas como son. Vamos allá. Pues bien, Caro, entonces ya tú acabas de explicar sobre el caso, ¿qué otras cosas tú entiendes que nosotros debemos saber? que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Que nosotros no tenemos nada que ver con eso. Como yo dije antes, yo tengo años viniendo aquí. De hecho, el año pasado yo te hablé de la cueva y te invité para traerte. Mira cómo viniste. Sí. Pero antes de nosotros culminar con la historia de estos rabacucos, que supongo que se hicieron piletas ahí me arrepentieron las cuerpas. Porque entonces yo estoy muy bien y yo estoy bañándome y ellos están atando y arrepentiendo y hablando. Y en una ellos fueron como de mal modo. Entonces Michelle le respondió. Yo dije, Michelle, no le respondas, déjalo quieto y vamos a seguir lo de nosotros y seguimos todito bañándonos. Está bien. ¿Qué pasa? Que yo le digo, creo que fue a Junior, a Junior, le digo, esto está bonito porque yo vengo representando las metas esas y usted de cada cual trabaja con misterios diferentes. Exacto. Entonces, ahí se completa. Guau, pero falta un marasá. Y después le digo, creo que fue a ti, a Robert. Le dije, ojalá y llegue un loco. Le digo yo, en eso llega un tipo moreno, como de alguno de 19 años más o menos y el tipo está como basqueando y yo le pregunto a los muchachos en los celulares y todo, es un guedé. Le digo así, no es un guedé. Sí. Ese no se va a meter para el agua ni matado. Efectivamente. ¿Qué pasa? Que cuando llega un niño de algunos seis años, un niño flaquito, ahí yo lo miro a todo y yo le digo ¿cuál era que estaba? A Robert. Le digo a Robert, Robert, dile a los muchachos, díselo en creol para que él no entienda, que los que hablaban en español estaban cerca de mí, dile que entre todito de cada quien de su bolsillo de su cartera le dé algo al niño. bueno, en fin, entre todito le reunimos 700 pesos. Entre todito le reunimos 700 pesos al niño. El tipo que yo digo que un guedé deja de mirar a nosotros. El único que vino con prenda de oro fue Junior porque él es el modelo de edé. Cada quien tiene su fecita, tú sabes que cada quien tiene... Él es como el fecita, el coro. El popi, vamos a decir el popi. Entonces, el único que venía con prenda de oro es... El muchachito está ahí, el muchachito luego saca unos pececitos y dice, yo tengo algo para ustedes, pero yo sé a quién se lo voy a dar. Dice un niño, te digo, como decían una cosita. Y nosotros toditos nos miramos, cada quien se rizo y dijimos, wow, tú lo dijiste, Karol. El muchachito, yo estoy con mi sombra delante, viene, me da el mío, le dio, nos dio a diferente. ¿Y lo partimos? Lo partimos para repartir, para que todo el mundo tire con su palabra a los peces. Porque cuando yo toco la campana, que es algo que tú tienes que vivirlo, todos los peces vienen. Cuando nosotros empezamos a cantar y a tocar esa campana, eso se nos llena de peces. De todos los tamaños, Ustedes están prendidos en candela haciendo su ritual, ahí llegan los rabacucos. Llegan de nuevo. Pero yo no sé más y hay un video de ellos donde ellos dicen vamos a llamar el remanente. que venga todo el mundo, ¿cómo que ellos dicen que hay una batalla? Había... Una batalla espiritual. 21, 26, esos son mis números abonados. Eso fue el jueves. Eso fue el jueves. Y salió 18, 30, 81, 03. O sea, después del baño todos los números míos, 26 anoche, que la segunda entrevista mía, ¿cómo tú pusiste la rinda de la lotería? Sí, realmente. ¿Entiendes? Venga acá, pero... Yo estoy mirando mis cosas. Entonces tú estabas centrado en lo tuyo y en algún momento hubo agresión de parte de ustedes porque yo veo o de ellos, porque yo veo que ellos se embalan. No, lo que pasó fue... No, no. No, no, yo vi que ellos corrieron como que era un robo de algo. Lo que pasó fue que el tipo que yo dije le dije a ellos que era un guedé está chequeando al muchachito. Después de que nosotros le damos los peces lo tiramos en el agua y eso, el muchachito está como país. Pensamos que el otro se había ido, pero yo vuelvo y digo tú y en lo mío. Porque entonces William y Luis y Robert se metieron para el fondo para allá de la cueva que hallaron una cosa, una cosa postióstica para ahí. Yo por cobarde no me estuve para allá porque yo no nado mucho. O sea, qué profundo realmente. Entonces ya ellos que te cuenten qué fue lo que ellos vieron. Yo lo que sé es que después yo quería me aprender vela para allá. ¿La aprendieron? ¿La aprendieron cómo? Yo no sé porque había que nadar. Punta a punta aprendí a nadar. Había que nadar. Porque en la cueva hay una parte que Michelle y Junior son los motoconchos míos. ¿En serio? Sí, cada uno de un lado. ¿Y se metieron hondo? Ajá. Ellos agarrándome. Entonces hay otra parte donde el que me está llevando es William. William va así y yo voy a agarrar el cuello de William. Mira, aquí hay gente casi divorciada por culpa de Zorraba. ¡Anda al diablo! Porque las mujeres nunca vieron la vela pendida. Vieron la cuerpa de la bruja y qué bruja era esa. Y qué ropa era esa para bruja. Lo que pasó fue que después de que yo pude parer todo con mi vestido blanco y mi pañuelo blanco. Sí. Ya los baños estaban preparados y yo había bañado los húganes. Yo fui que los bañé a todos. Es un baño de húganes. ¿Entiendes? Ya luego ustedes digan sus experiencias después de que ustedes están en mi mano. No, ustedes van a decir porque yo no me imagino. Yo no me imagino si esos rabacucos hubieran ido el día que fuimos al cementerio que salimos casi a las 5 de la mañana. ¿Desde qué hora? De la 9 de la noche. Sí. ¿De la 9 de qué? De la noche. Y salieron a las 5. Pero tú puedes resumir qué fue lo que sucedió en el cementerio que duraron un tanto tiempo. No, no, no. Resumidamente. No, mira. Nosotros fuimos lo mismo. Lo mismo. Claro. En el escuadrón, por supuesto que no puede faltar un malfeté. Yo tengo mis... Miren, atención mucha gente. Uno de nosotros. Yo tengo mi coro de dibujo directamente desde Haití. Oyeron, tengo mi malfeté activo. Pero ven acá, hablando de eso, tú diste un viaje a Haití en estos días. ¿Cómo te fue por allá? Excelentemente bien. Estamos rompiendo. ¿Fue de ahí que llega esa conexión? ¿O ya esa conexión estaba antes? En parte sí. O sea, yo conocí a algunos. Pero Dios y los misterios se encargó de que nos reuniéramos todos. Una historia pequeña, pero bonita. ¿Pero cómo llegan a conocerse? Eso es lo que me gustaría. Por medio de Luis. Como mira, yo comencé nuevo en la... Ajá. Comencé nuevo en la religión. Sí. Señores, no, no, preséntate. Me llamo Luis, antiguo amigo de Moreno Criminal. Oye. Mi papá, ¿eh? Saludos a mi papá, Moreno Criminal. A los muchachos, a Sopi, a toda esa gente. Bueno, está bien. Ay, mi madre. Eso mismo. ¿Qué sucede? Comencé en los pasos de la religión. Ajá. ¿Qué sucede? Que si uno no busca dirección ni busca guía de gente que sepa, no tiene. Cuando uno se dedica a esto, uno pide. Pero la mayoría pide ambición, pero no pide conocimiento. ¿Qué sucede? Cuando tú pides conocimiento, las personas que te van a guiar por el buen camino sin ningún interés van a ser beneficiados con tus frutos. ¡Wow! ¿Tú me entiendes? Entonces, Carol y yo tenemos una relación, hacía mucho, de relación de negocios, porque yo trabajo en fotografía, ya como ustedes saben. Y yo decidí, un día a ir de ella, a visitarla para negocios. Y esa cunguna estaba en cabeza y dijo, tú estás pasando hambre porque tú quieres. ¿Con el patio? Con el patio, mira. Fuerte de gente. Me dice, tú estás pasando y comiendo caca porque tú quieres. Anda. Te voy a regalar algo. Ay, ¿para qué fue eso? Después de eso, ya me lo resumo porque es un secreto. Sí. Después de ahí comenzamos a trabajar. Se aparece en camino de mi vida espiritual Robert Danton. Señores. Ese morenito bonito que está ahí. Robert Dingo Danton. Robert Dingo Danton que llegó a un momento de mi vida que ya yo estaba buscando la dirección que necesitaba. Porque recuérdate que esto de la brujería o de la religión no se termina de aprender nunca. Porque no hay más brujo que otro. Hay fuerte. Pero un niño con una vela y un vaso te hace el trabajo que te hace un hugán. ¿Entiendes? Porque depende de la fe que tú le pones. Ahora, vamos por buen camino, vamos por buena dirección. Entonces, son muchos los llamados pero pocos los elegidos. Y quien se dedica y le da carácter y forma a lo que hace, recibe la bendición y tú te das cuenta porque cuando tú vas a un altar de una gente que está comenzando y ya hay deudores pagando es porque la cosa está buena. O sea, ¿ya tú tienes tu altar ya? Preparado por Carol. Carol está dando una dirección y aquí lo montó. Y lleva la maravina a comer maris y todo. ¿Por qué se ven los frutos? La cosa buena es tu maravina, díganme. Exacto, exacto. Y cosas finas. Bueno, ya ustedes saben. Bueno, entonces, mira, te lo resumo fácil. Entonces, ¿qué yo decidí? Lo presenté yo. Entonces, fueron llegando ellos al pasito. Yo no lo conocí a ninguno. Este sí, este es como mi hijo porque es grande pero yo soy más viejo. Mira, para que tú no veas, el más viejo del coro soy yo. Yo tengo 42 años. Ok. Y yo soy el más viejo. Y mira, soy el más chiquito en la brujería. Chiquito de edad trabajando. Pero le doy gracias y bendición a todos ellos. Es una cofradía respetuosa. Aquí no hay envidia. Aquí no hay... ¡Colmate tu cofradía! Es que tú llegaste. ¿Cómo tú sentiste ese... No, no, no. No, tú sabes que caro... Oh, wow, señores, pero... Miren aquí, señores, y no están a pie ninguno de los ganes para que ustedes vean. Todos son ellos que andan aquí. ¡Ay, mi madre! Entonces... la cosa fue la que grabaron. Sí. Ah, mira, mira otro vehículo allá, así también. Claro que sí. gracias a Misericordia estábamos trabajando en pie. Señores, cuando vayan a comprar perfumes, mira, a Giovanni le gustan los perfumes. No, 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 somos una familia. Aquí no hay demás, aquí no hay jaladera y se hizo un pacto que el que traicione se le vuelve el pecuazo. ¡Anda al diablo! Es de sangre que se está hablando. Claro, porque si ya sabemos los secretos de todo. Dime. Es que ya no, cuando mira, es que está, está, está. Mira a mí, mi compadre, el Jason, yo hasta lo traje aquí y hoy en día ya dividimos. ¿Ustedes son enemigos, tú y Jason? Dividimos, no enemigos, pero dividimos. ¿El brujo no tiene enemigos, Giovanni? Ya. Porque el brujo sabe cómo resolverlo. No, es que no. No, claro. Pues bien, entonces, cuando el niño, pensamos que el tipo se fue, como dije, estamos cada uno en lo de nosotros, cuando el niño sube, Michelle, y no sé si fue Michelle y William, ajá, escucharon que el niño se fue como, ¡Ah! Entonces no sé cuál de ellos fue que vio. ¿Fuiste tú, Michelle? Robert. Vio cuando el tipo le dio al niño, todo eso para quitarle los chelitos que ustedes le dieron. ¿Se lo quitó? ¿Y quién fue que quita ese dinero al muchacho? Los mismos que nos llaman satanita. ¡Oye! ¡Los cristianos! ¡Todo! ¡Morre, bajo! ¡Todo! ¡Ay! ¡Todo! 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 Agarra los pasos para que no los presiones. Ahora que tú te echas bien, oiga, dinos, Robert. en lo que te estaba diciendo anteriormente, eh, estaba subiendo para decirle al muchacho que deje de grabarme. Sí. El niño sube más atrás, pero había allá, allá estaba el ladrón que lo estaba observando. en lo que yo cojo para acá, para este lado que ya habían como 100 cristianos y motores estaban llenos y estaba uno diciendo llama a la policía y yo le estaba diciendo pero escúchame, ¿por qué tú no grabas? ¿qué nosotros estamos haciendo? y sin mi permiso, sin mi autorización yo no entiendo ¿por qué tú me grabas? y viene y sale para acá, en ese instante yo veo que el niño coge su pantalón y se lo pone por aquí y llega el ladrón ahí y le hace así, le dice dame el dinero y le da y le hace así y yo vengo aquí y le digo, miren, y ahí sube Michelle y Michelle le cae atrás, lo empanta y el ladrón se manda a correr y ahí llegan dos motoristas ellos más de cristianos el mismo señor que está diciendo que somos satanita, el gordo que sale él diciendo y lo demás que sale tirándole la foto a los vehículos y todo, ese mismo dice no, vamos a caerle atrás, y yo le digo pero vayan, muévanse que nosotros estamos descalzos vayan, caiganle atrás pero no sabíamos nada igualmente fue en eso en ese detalle le dan el trompón al niño, lo agarran por allá bajamos normalmente y ellos siguen grabando, diciendo sus cosas y si nosotros danos cuenta de eso viene el mismo pastor que según él, dice que es pastor ¿cómo se llamaba? o ¿cómo se llama él? no, él no nos dijo su nombre yo creo que yo sé quién es son gente de los rabacucos yo creo que era no y que el señor reprenda que se yo qué y nosotros le decimos amén simplemente yo le dije y viene el mismo y se asoma ahí luego y dice escúsenlo ya nosotros lo agarramos hasta dos galletas le dimos ahí yo digo pero ¿y cómo es esto? cuando salgamos cuando salimos todos de aquí que cogemos para la casa que vemos eso en las redes que me llama mi madre preocupada toda mi familia ¿de dónde te llama tu mamá? mi mamá me llama del barcarrizo mis hermanas de allá afuera me llaman me llaman de todos los lados que me conocen ven acá Robert ¿dónde tú estás metido? ¿qué es que yo hice? sin darme cuenta ay mi madre usaron mi imagen mi perfil y todo me grabaron todo y lo pusieron ellos a su manera wow y ya de ahí te puedes resumir lo que se está comentando de que los satanistas ay Dios mío y todavía hay gente preocupada por mí pensando de que uno de esos familiares pensarían lo contrario que si nosotros andando así al abiertamente ok Robert y hablando un poquito más un poquito más a profundidad ¿qué fue lo que viste ahí abajo? ¿qué encontraste? ¿tú eras uno de los que se fue un poquito más a profundidad? no yo estaba de este lado y me metí y cuando vi yo me quedé callado porque son cosas secretas ok ¿entiendes? pero no es nada fuera de lo común ok ¿entiendes? simplemente se dio un visto bueno que vimos algo sobrenatural ok ¿entiendes? pero no hay nada ellos como quieren decirnos a nosotros que ahora para adelante somos satanistas incluso le dije yo a ese mismo ¿por qué él me graba? a él a él mismo tú le dices pero ya yo yo vi que en un en vivo ellos habían cogido las placas todo a la jipeta de William la sierva dijo vamos a llamar a la policía y nos llamaron a la policía lo que yo quería preguntarle a Caro Caro una pregunta llaman a la policía la policía procede a llegar al lugar cuando llega la policía ¿qué sucedió a partir de ahí? preguntarle a ellos mira, mira, mira seis tigres no dijeron ¿qué vencías? pero esperate seis tigres y cuando el policía dijo ¿quién lo representa? ajá cuando el policía seis tigres mira y cuando el policía dijo ¿quién lo representa? ¿quién fue que subió? dijiste yo así mismo lo dijo y subió ah, sí el policía está como mirando para abajo porque una de la sierva le dijo que no la mire a los ojos que esta tiene metreza así mismo entonces el tipo me está mirando así como para abajo yo le dije mírame a los ojos no, que yo no tengo que mirarte a los ojos yo le dije mírame a los ojos porque es conmigo que tú estás hablando cuando él te mira a los ojos ¿qué sucede? ¿qué le dijiste? oh él se bajó bajitico dijo por radio que ahí no había ninguna cosa satánica que ahí había unas personas como con un mente cocinando algo para comer y bañándose y dijo pero ya nosotros realmente como dije habíamos llegado a las seis de la mañana habíamos hecho todo lo que íbamos a hacer eran Elías que no querían salir del agua porque el agua estaba buenísimo y ellos decían y ellos decían ¿y qué? hace calor para afuera hace calor para afuera ¿pero quiénes? los rabacucos Michelle entonces por eso porque duramos más bañándonos como una hora y media ahí y nada y los policías dijeron ustedes si quieren se pueden seguir bañando no ya nosotros hicimos lo que íbamos y ya nos vamos una pregunta hubo algún tipo de agresión de parte de ustedes hacia ellos y yo no nosotros somos muy respetuosos y de parte de ellos hacia ustedes yo les dije sí verbal porque fue verbal tú no puedes venir a quererme sacarme sacarme los demonios y cuando llega la policía ellos estaban aquí todavía los rabacucos rodeados había más de 30 celulares y cuando cuando llegan la policía que ustedes lo desmienten en la cara a ellos ¿qué ellos dicen? yo estaba como amigo de que no no ha pasado nada sí ellos lo que querían hacer ellos en nosotros y apareció la persona que lo agarró y dijo que eso no fue los cristianos que son unos habladores pero mira primeramente ahí se pueden evidenciar como cinco mentiras no cinco no por ejemplo ellos empezaron mintiendo y terminaron mintiendo y aquella fue la cueva donde fue allá donde yo te enseñé lo otro es que estábamos haciendo sacrificio ahí no había ni una gallina ahí había un servicio de llave blanco y pescado con albahaca que lo preparó Junior o sea lo más sacrificado que había ahí era un pescado que se compró muerto en una pescadería y se estaba cocinado pero en el video también se puede presenciar que la sielva una de ellas que no sé cuántas eran está como discutiendo con uno de la pareja como para que no mirara tu cuerpo que estaba endemoniado ay mi amor yo subí con mi mira si pero el culpable que yo le dije luis compame un bikini una vaina bien de eso que hubo de que vainito y listo mira nunca fue tan necesario algo más sexy como ese día esa sielva ay la sielva así como volviéndole la cara a los varones los varones mirando por la esquina de los ojos y yo hablando con el policía modelando la cuerpa hasta me sumí así para ver mamá y míreme a los ojos y míreme a los ojos y una sielva se llenó se llenó yo espero que como dice la biblia el sol no se haya acostado sobre su enojo porque ay mi madre estaba fuerte bueno ¿cuál es el otro muchacho que va a dar su testimonio? William William di lo que tuviste para allá señores tenemos a William William es como el más tímido de ellos al menos que eso es lo que eso es lo que él aparenta esa gente así hay que tenerle miedo saludo hermano mi nombre es William William mucha gente me dice William Chito O William Edé yo soy de Villa Meya ay mamá ¿cómo le explico? déjame decir esto mira mi abuelo murió siendo pastor y antes de él ser pastor él era presidente de una banda de champuel champuel en Haití en Haití en el instante cuando ellos vinieron aunque hay una cuanta cosa que sucedió que gracias a Dios y los misterios tenía que suceder así porque el pana que le quita el dinero al niño gracias a Dios fueron ellos que fueron a recatar el dinero y en el video ellos dicen que fuimos que es cosa de nosotros para debiarlo a ellos que no que no vayan a los otros que no vayan y como Dios sabe cómo hace su cosa hay unos cuantos que agarraron y fueron yo ayer estaba durmiendo como a las 11 de la noche y hubo una persona de Italia que me llama porque la guagua me apareció yo no aparecía en el video pero la guagua me apareció y que sucede la mamá de esa persona que fue la que me crió totalmente me llama y como vio la guagua me pregunta que fue lo que yo hice porque sabe que es lo que yo trabajo y la clase de persona que soy cuando le explico me estaba aconsejando en un sinnúmero de cosas porque ya de la forma que ellos dijeron eso se puede dar más y legalmente y han ido mintiendo y cambiando las versiones nos estaban acusando de que nosotros estaban haciendo sacrificio y gracias a Dios y gracias a Dios y a lo que uno sí le sirve hay apenas un pecado que teníamos por eso es que yo le digo a cada servidor del misterio y a los cristianos también si tú eres cristiano y tú le sirve a Dios órale de corazón porque cuando tú tú le oras de corazón él te escucha y te responde si tú eres un servidor del misterio y tú estás haciendo algo tú aprendes una vela hazlo de corazón eso es real y tenso en lo que tú estás haciendo bueno no voy a decir mucho porque no me gusta hablar mucho pero los rabacucos tienen que aclarar su vaina porque hay algo a veces le echan la culpa al otro pero todo el mundo sabe que lo más satánico son los cristianos porque yo tengo espérense yo tengo una jipeta y es gracias a un patol a un patol gracias a un patol que iba a tu casa a trabajar que va todavía gracias a un patol me entiende eso quiere decir eso quiere decir eso quiere decir eso quiere decir que cuando venga a ver nosotros uno uno de nosotros de los que estamos aquí cuando llega un tiempo más viejo que diga ya yo no voy a hacer esto nos convertimos a Dios lo hacemos de corazón porque es como yo como yo dije mi abuelo era presidente de un panchampu era un haitiano que sabe eso sabe lo que es se entiende y murió siendo patol eso quiere decir que nosotros en el camino de Dios estamos más puros que ellos y se lo voy a pasar a los otros para que yo bueno señores ya ustedes escucharon la palabra de William que ha sido contundente hermano cuéntame cómo te sientes muy bien muy bien preséntate cuál es tu nombre yo soy Michelle Michelle ¿no es tu trabajo? vamos a decir yo estoy trabajando en eso de chiquitico de muchachito de muchachito pero una pregunta tú trabajas aquí en el país o está allá en Haití aquí y allá aquí y allá ¿de qué lugar allá? allá en un sitio que se llama Enche con Alor Boa él es de Enche señores y ya que tú eres de allá ¿qué tiempo tú tienes que no va a Haití? no eso cada rato ante la situación que tú estás viendo que está pasando en Haití ¿qué tú opinas de nosotros aquí allá ¿qué tú crees cuál es la mejor solución que se puede tener para que esto no siga sucediendo con los dominicanos y los haitianos? no eso para mí es una cosa falsísima lo que pasa es todo el mundo no piensa igual porque dime tú yo mismo por ejemplo esa gente que está peleando por el agua como uno dice que va a estar peleando por el agua y eso menos y esa agua esa gente está peleando por él no está aquí en Santo Domingo está para aquel lado está en el patio de ellos correcto tú sabes porque yo mismo casi no puedo meter eso porque yo soy aquí y allá y lo que me duele para mí ellos están haciendo eso es una cosa rarísima eso es para buscar votos ya tú sabes allá están buscando votos y de este lado también eso es lo han capitalizado y también para que allá no tienen nada eso hay que decir porque sembrando porque cuando uno tiene esa agua tú sabes tú puedes siembrar de todo correctamente para que ellos están haciendo eso para que uno pueda comprar todo aquí en Santo Domingo ok bueno señores y de lo que tú viviste aquí en ese momento que tú estabas aquí aquí él fue uno de los que corrió atrás del ladrón atrás del ladrón cuando tú le caíste atrás qué fue lo que sucedió cómo fueron las cosas según lo que tú viste no cuando yo iba para caer atrás de él y ahí mismo el pastor el pastor me pregunté qué es lo que pasa y ahí mismo lo expliqué y él desenté a los muchachos coge el motor sí coge los motores el mismo y él mismo subió el mismo pastor wow y yo cogió dos motores y lo caí atrás lo quité el dinero hasta él mismo desenté a nosotros él le dio como dos trompones el pastor le dio dos trompones sí dos pocosas anda el diablo lo que le dio para todos hablaron mentiras desde un principio ay mi madre pues por eso uno para mí yo lo vi ese mojalo porque como ellos lo hice eso porque no tampoco nosotros no son de por aquí ya no 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 lo conoce a nadie por aquí nosotros somos de esta zona que a mí me dio vergüenza porque yo fui que lo traje vengo yo vengo yo después de un día ay mi padre porque mira el día que fuimos para el cementerio ellos estaban cada una en su casa Robert Taparillo íbamos a cenar y en eso me dice Ana una chica que trabaja conmigo que no sé si quiere salir me dice mira la doña dijo que hay una cosa ahí que tú tienes que llevar al cementerio esta noche yo digo no relajes entonces ella tiene una bebé ok ok entonces de ahí yo le digo es primero a Junior pero después digo no tú no vas le digo a Luis entonces entonces ajá entonces Luis me dice le digo a Robert y yo le digo sí dile ellos seguro no van a querer entonces después al final que Robert le dijo a Elía Elía le dijo a Michelle y se fueron todos y al final yo pensé que ninguno iba ahí ¿quién? allá llegaron todos allá casi nos montamos todos eso habló directamente eso eso primero se me pegó a mí ahí yo dije una cuanta cosa después se le pegó a Junior Junior dijo mira tú esto y esto y esto en tu casa eso no lo vamos a hablar tú esto y esto y esto así mimito tú esto y esto porque Junior tiene mucho alcance también tiene una visión muy bonita que Dios se la bendiga entonces mira no se va a morir no se va a morir ahí va el rabacuco no se va a morir entonces en fin muchas de las cosas se vieron entonces yo le dije a ellos bueno ya que ustedes vieron lo que lo del cementerio entonces ahora lo voy a llevar para otro lugar vamos a hacerlo así de ahí Michelle toca los domingos tambú y cosas tú toca tambú ¿a dónde? ahí en el 22 ¿verdad? en el 22 que nosotros a veces nos reunimos allá buenísimo una vibra así que van a tocar ellos si ellos van para allá yo me voy para Tomayol entonces de ahí nos vamos para acá yo almo el coro y le digo mira tú traes la fruta vamos a hacerlo así como que nos vamos a dividir tú traes el maní tú traes el pescado yo llevo todas las fricciones yo llevo esto tú llevo aquello o sea dividirla para dividir para que la carga sea menos ahí eso es tranquilo ahí nunca ha habido ningún tipo de problema Dios mira Elía la mujer de él esa mambosa con ese bikini pásale pásale Elía Elía ¿qué fue lo que sucedió? señores Elía mi nombre es Elía saludos hermanos sí entonces ahí lo que sucedió nosotros venimos a compartir ajá como hermanos y hermanos sí y ahí no había no había ningún conviviente entre nosotros pero ellos llegaron y nos dañaron la vaina supuestamente nos dañaron porque seguimos igualitos sí pero pero tu esposa se incomodó después en la radio la radio le escuchó eso sí le escuchó a un vecino que tiene una radio al lado se lo prendió a todos cuando el vecino siempre prendió la radio a las 6 a las 6 de la mañana anda al diablo pero pero hay un detalle matan evangelistas uuuh dice la mujer de Elía sí anda al diablo pero hay un detalle como mambosa simplemente estaba caro o sea siete hombres entonces que no había ningún tipo de de orgía no no nada era de eso como como era compartiendo normal como yo me dice ellos me dicen la mambosa ellos me dicen la mamá sí ellos me tratan con un respeto aparte de que ellos han visto ya también mi forma que yo con lo espiritual soy demasiado espiritual con lo espiritual y Elía todito entonces cual ellos ven mi forma y ven como yo me manejo y que cuando vamos a hacer algo yo me pongo en serio ellos son tan tan que si estamos parados hasta que yo no me siento ni se sientan el respeto o sea que no hay un enamoramiento no 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 bueno señores Elía sí entonces cuando la vecina abre el radio a las seis de la mañana y la mujer escuchó eso y ella te paró con una cosa leve y ella de una vez ella me dijo ¿y a dónde tú estás metido? ¿qué es lo que yo escucha ahora? y yo le digo a ella no tranquila supuestamente 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 fuimos en el lugar que ella subió esa vaina fuimos a preparar unos baños con la mambosa la mambosa era a ser encargo de nosotros para preparar los baños tú me entiendes porque ella lo quiere mucho a nosotros le paró los baños para que no echar para adelante y todo tú me entiendes yo estuve picando a ella ¿me entiendes? picando a ella y después ella va cogiendo se enfrío bueno señores ya te escucharon supuestamente esa gente lo hizo estaba en la mano sí ¿nosotros vamos a proceder legalmente? ¿vas a proceder? sí porque es mi imagen yo me paré yo me paré en una bomba de gasolina que iba para Tomayor ahí en Boca Chica y el bombero se queda mirando a la guagua y me mira y me dice tú eres bruja y yo le digo ¿por qué? no porque esa guagua se parece a una que yo vi en un video y tú con tu color de pelo te parece a la tipa que estaba saliendo del agua de la cueva ay mi madre ¿cómo es eso? tú tan bonita y satanista ay mi madre así mi mito me pueden tirar huevos así mi mito un familiar del desaparecido puede quema esa guagua viendo la malparquia lleno de odio pensando que de verdad nosotros tenemos que ver algo con eso ese tipo nosotros habíamos planeado eso que está en todos los whatsapps de nosotros 15 días antes que somos frecuentes ahí la única bruja que visita soy yo y ese día no había más personas más familias como hoy el día que ustedes estaban ahí ese día al nosotros llegar temprano todo el que venía se respetaba decía volvemos ahorita cuando ustedes terminen ok porque el respeto entonces de ahí mira yo yo hasta me he reído mi hijo está fuera del país y me dijo mami que fue lo que pasó con usted mami ruegale esos siervos del diablo que no le pasen a usted ay mi madre así me dijo el niño o sea eso eso se fue viral si se fue viral se fue viral ahora pero está feita la satanista pero hay un video tuyo aquí en mi tiktok es de ustedes que tiene ahora mismo te voy a decir cuando yo lo vi tenía 100 mil imagínate va ahora por los 200 mil pero en el canal de ellos en menos de 24 horas tenía 34 mil el mismo día imagínate ahora ellos lo hicieron para buscar sonidos y un consejo mío que yo le digo a esos rabacucos es que ellos que se arrepientan de nuevo aparte de arrepentirse si realmente Dios es que le está indicando a ustedes donde está el muchacho que por lo que yo veo aquí no creo que sea aquí porque este es un lugar frecuente donde vienen familias con niños mira ahí hay poca gente como viene ahí bueno el video va a salir y ellos van a ver entonces no creo que en un momento un domingo fue que él vino sábado que día fue que él vino bueno el día que él vino había mucha gente entonces puede ser que ese muchacho está por ahí y todavía no ha dado esperemos en Dios esperemos en Dios que le aparezca pero se vio feo usted de mentir así ante la cámara e inventarse un paquetón de cosas de personas seculares normales que son personas que no lo agredieron ustedes ni se pasaron con ustedes que supuestamente un miércoles no sé si fue este miércoles pasado ajá Luis se escucha sí supuestamente vi que el miércoles llamaron a la esposa pidiéndole dinero y le dieron ese video también está viral ah yo lo escuché y le dieron nosotros somos unos satanistas ay pues el jueves bien temprano día de M3 venimos nosotros bispera a desayunar noviembre pero el 15 el día 15 de M3 es que fue el miércoles nosotros el jueves aquí tempranito con nuestros sanos pechos eso ellos lo están diciendo el viernes eso ellos se lo inventaron se lo inventaron dije que el miércoles fue que lo llamaron pero qué pasa que el jueves nosotros venimos tú crees que si nosotros desaparecemos un siervo vamos a volver al lugar de los hechos no y si somos de que satanista ha reconocido vamos a venir a hacer bujería al mismo lugar el de los hechos exactamente dime y mira anoche yo estaba en la patrimonial de Ato Mayor por eso que estoy ronca en lo que se llama el circuito que es como que todo el mundo anda el pueblo entero en vehículo ahí vi a tu amigo ¿a cuál de ellos? ¿cómo es que tú le dices? ¿a Mr. Rastafari y Boquitas Hablador? el de la demanda de los millones ¿al rey? ¿al rey? ¿al rey? ¿al rey? no, no, no ya eso es pague su entrevista pague su entrevista saludos para Catalina Berroa Castro Junior Junior de Catalina Berroa Castro es verdad eh señores tenemos que presentar Junior antes que se acabe la entrevista así Junior falta entonces ahí me llegaron un par de gente dije Carol la satanita y eso que en la red mira pómate aquí me bebieron todo el romo pero me estaban cuidando me estaban cuidando ahí ay mi madre me estaban cuidando porque eso está fuerte mira di que yo di que satanita ay mi madre Carol pero una pregunta en en algún momento ustedes se turbaron con ellos no ustedes no se turbaron siguieron haciendo su trabajo normal yo estaba haciendo fotos cuando llegaron yo le paso la cámara de hacerle foto a Carol y a ella yo iba consagando la fruta preparando la fruta preparando el punto yo era mi asistente él iba preparando el punto donde iban poner la fruta yo iba preparando los baños ellos iban poniendo la vela Michelle yo le dije porque se nos quedó el guayo entonces yo me quedé porque tengo un nivel de supervivencia del diablo para allá y digo Michelle ven porque yo como que sé los dones de cada quien búscame aquella piedra cómpramela por eso en el video en un video que yo subí yo estoy guayando la manzana en una piedra oh si con el vestido blanco ahí si porque yo llegué vestida de mamboza fue después que ya uno fue después que yo termine de preparar todo vamos a bañarlo y a gozar también y hacer cuentos y todo entonces Junior el guitanini del grupo señores le presentamos a Junior manito cuéntanos buena buena tú lo estás tapando ahí sí ahí todo ahí sí bueno que te puedo decir Giovanni cuéntame hermano de donde tú vienes como fueron tus inicios como tú conociste a la mamboza aquí bueno yo me llamo Junior Robles los inicios míos vienen Junior como Junior Robles ok los inicios míos vienen desde pequeño estoy trabajando el espiritismo desde los 12 años prácticamente los seres comenzaron a manifestarse temprano por algo familiar yo no quería trabajar esto esto surgió normal y tuve que asumir compromiso ok nada tenemos ese tiempo trabajando y conocí a Carol realmente por vía de Luis ella quería unos perfumes ahí comenzamos a indagar y hasta el sol de hoy estamos toditos unidos aquí son parte de la sociedad y qué fue lo que sucedió aquí ah da el nombre de tu tienda y dónde está ubicado también la tienda se llama Sotipal FonRD una de las tiendas más reconocidas aquí en la capital gracias a Dios gracias a papá algún fegay algún valenjo está esa tienda ahí Anaís Zapier ay mi madre y los buenos seres que han hecho su obra y estamos metiendo manos ahí tenemos la tienda y trabajamos el espiritismo ok el día que estábamos aquí ¿verdad? todo el mundo está aquí dándose su rico baño tú estabas aquí sí ¿cuál fue la parte tuya? la parte mía era preparar el punto es decir la mamboza iba trabajando guayando cada fruta yo iba consagrándose al humiterio de agua dulce agua salada íbamos parando el punto organizando el punto como se iba a hacer y de ahí ya cuando terminó que la mamboza terminó el baño ya ahí cada quien le tocó su parte y yo estaba dando concentrado en los míos yo vine concentrado en los míos a buscar los míos ok eso fue realmente lo que sucedió ahí ellos vinieron y estaban ya tú sabes bolsiferando pasaban uno por uno mirando para abajo acechando divorciado arreciado en colombiano ahora pronto sí no el primero comenzó a hablar con Michelle la esposa del desaparecido estaba por ahí pero al final ella estaba como callada acechando principalmente todo y nada con una mirada de odio que no era de cristiano y nada yo entiendo realmente que cuando el espíritu santo si el espíritu santo estaba en ese momento ellos debieron de saber si uno o quien ha venido ahí porque viene muchísimas personas correctamente me entiendes y yo entiendo que si hay espíritu y está el espíritu santo tienen que saber realmente si para acusar a una persona tiene que tener prueba exactamente entonces ya eso que ellos estaban haciendo ahí algo prácticamente injusto y yo entiendo que lo más difícil en el mundo espiritual es cuando tú blasfemas contra un espíritu eso es lo más difícil y lo que más puede traer problemas cuando tú blasfemas contra el espíritu santo y tú entiendes que tú andas con una energía que al final tú no andas eso te trae muchas consecuencias eso es así y eso es realmente algo que al final ellos van a tener sus consecuencias porque cuando tú ejerces una palabra que realmente tú entiendes que tú no vas a estar ejerciendo no hay forma al final eso te pasa factura tarde o temprano eso es real bueno señores ya ustedes escucharon eh eh Carol algo más que agregar manito no todo bien hasta ahora mi hermano bueno ya tú sabes fue un placer muchas gracias Carol ya antes de nosotros culminar tú tienes algo que agregar eh me gustaría que tú des el número de teléfono tú sabes que muchas personas lo tienen pero no mi número de contacto ah sí que me han mandado whatsapp y que eres tú y yo no mi único número de contacto es 809-981-8101 si quieren comunicarse con alguno de ellos 849 ajá 849 632-3231 Robert Bingo Danto ubicado en los Alcarrizos cualquier cosa estamos aquí a la disposición con su baño de suerte y su numerito esto es una hermandad esto es una unión hasta el final y como vuelvo y repito eso viene en asuntos legales porque eso me ha perjudicado a mí tanto como a mi familia porque yo ando en la calle y no sé quién de la familia de esa persona puede salirme de repente y ya me han parado hasta dos vehículos en la cual me han dicho acá tú eres el satanita ay mi madre yo parando una bomba de gasolina y que tú eres el satanita tú eres uno de los que sale en el video porque a mí fue que me enfocaron mayormente sí entonces ellos que vayan tomando en cuenta que eso viene en asuntos legales pronto bueno elía elía tu número mi número es 849 447 6365 ok brother el número mío es 809 370 8392 ok michel aquí está el chiquito el más bueno el más bueno el más bueno mi número es 829 301 83 pal de 7 y estamos aquí su orden para cualquier cosa ok luis recuerden que cada brujo de nosotros tiene una misión diferente cada uno de nosotros trabaja algo 809 418 5058 William al que le hice mal feste es un nombre demasiado grande para mí yo apenas recojo los palos y tengo el bucán mi número es 849 212 4609 ok señores ya ustedes escucharon mamboza cuéntalo 809 981 8101 ahí es pero antes y juntos hacemos todos tipos de trabajo y hablo todos tipos de trabajo y somos el escuadrón ya ustedes saben pero antes de culminar vamos a hacer un cantico una vaina que se vea diferente Michelle anale anale señores ya para culminar la entrevista un cantico para los cristianos para estos habladores para la gente habladores vamos allá no 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 Gracias por ver el video. Gracias por el cariño, por el aprecio. Michelle, ¿y vas a decir algo? Un cantito. Un cantito. Un cantito. Un cantito. Vamos allá. Un cantito. 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 para atrás nunca, ya ustedes saben esto es esto, ay, no, no despide de tú dilo, dilo, dilo dilo señores yo sé que muchos de ustedes saben que lo que estamos buscando en la cueva eran los 5 millones señores señores, como están los despedidos, dale ay, ropa